Si te estoy marcando a esta hora Es porque no te he podido ver Para explicarte un par de cosas Y si la llamé No fue para verla Pero tenía un pendiente con ella Y aunque no parece Te noto molesta Y quiero explicarlo Te daré una respuesta Pero ella no es de aquí Sé que te afecta a ti Lo siento Contigo soy feliz Ya no es parte de mí Y dame un minuto en serio Que lo ocupo y no pienses mal Nadie está de luto Y este silencio me va mal Y aunque no digas nada Sé que estuvo mal Ella fue pasado y es la verdad Sé que nada cambia Y quizás mi ignorancia Me llevo a fijarme donde ya no hay nada Y si no me hará La prioridad que tengo son contigo Los sueños que nunca borro Todos son tuyos conmigo Siento que nada me sale Si no existiera un motivo Y eres tú La única que me ha mantenido vivo Y el tiempo pasa Y no dices nada Ni una palabra Y si yo tengo la culpa Por lo menos escucha que Y si la llamé No fue para verla Pero tenía un pendiente con ella Y aunque no parece Te noto molesta Y quiero explicarlo Te daré una respuesta Pero ella no es de aquí Sé que te afecta a ti Contigo soy feliz Ya no es parte de mí Y dame un minuto En serio que lo ocupo Y no pienses mal Nadie está de luto Y este silencio me va mal Y aunque no digas nada Sé que estuvo mal Ella fue pasado y es la verdad Sé que nada cambia Y quizás mi ignorancia Me llevo a fijarme Donde ya no hay na' Sé que no es nada El otro mundo Pero Mis intenciones Nunca fueron a estimarte Perdóname Lo siento Neil Dímelo, dímelo Yeah Yeah Te lo dijo Neil Rompiendo un nuevo universo Vilosio matando en el beat Y si la llamé No fui para verla Pero tenía un pendiente con ella Y aunque no parece Te noto molesta Y quiero explicarlo Te daré una respuesta Pero ella no es de aquí Sé que te afecta a ti Contigo soy feliz Ya no es parte de mí No es parte de mí No es parte como no es para verla